Aquí estamos haciendo ya los tamales, miren, aquí están ya envoltos. Pues yo no voy a salir ahí porque no tengo quien me grabe, ¿verdad? Así que... No, aquí ando yo, aquí ando el esposo. Para que les pueda grabar el videíto. Vean la masa. Como uno aquí. Ah, que te voy a dejar el espalito. ¿Y qué? Aquí, primero Dios, pues, Katia no puede dejar tamales, pero como tiene un futuro esposo de que, de verdad, aquí ponerme la cámara. Espera, me te estoy. La gente desea verme a mí, pues. ¿Para que todos desean verme a mí? Ahorita, miren, primero se agarra una cuchara. No, vamos a meter la mano a la masa. ¿Te hallaron con la mano a la masa? Sí. La masa. Aquí está puesto, ahí está el pollito. La papita. Bueno, aquí está María ayudándolos. Ya se hace aquí, miren. El tamal se envuelve aquí, ve. Miren acá, después arrolla aquí, miren. Fíjense, fíjense, porque una vez le puedes dañar. Vamos a enfocarlo bien a ver si puede. Ahí en comentarios dejan si puede o no. Dale sin miedo, zócalo. ¿Quién dice que no voy a poder hacer tamales? ¿Quién dice? Le vamos a dar el ok, ya cuando se haya cocido, porque si se está mal, se lava, es porque no está bien. Miren, y estos son todos los tamales que yo ha hecho por momentos, miren. Estos son los que todos los tamalitos, con mi presencia, yo los he hecho. No habíamos grabado porque tenía cargado el teléfono. Tenía que ver, así es. Mario no ha hecho nada. Y tenemos que ir a repartir. Y ahí quiere repartir los tamales, creen ustedes. Y ahí andamos a la abuela, miren. Ahí está la abuela, ve. No hay que andar, dice. En el canal de youtuber también, dice. ¿Cómo? No. A ver, a ver, a ver. La gente, ¿qué le va a hacer malo a uno? A la que le he ayudado bastante. No, 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 no. Un escándalo. Y ahora echaste más que yo. Ah, por eso es que están diciendo de qué. Más de qué. Esa es la información que les tengo, pasen muy buenas tardes. ¿Y esa? Este tamalito, no es así, ¿eh? No le pegué porque vas a pegar la hoja. Ya sé. Ah, quiere decir que yo soy el maestro. Yo te doy clases y los estudiantes le quieren enseñar a uno. No, no, no. Es la gente. De entrar de alumno y ya quieren saber más que el profesor. No, hombre. No, mamita. Miren. Esto se le echa pollo. Pollo campero. Y también se le pone un postre, que es una papa. Miren. Así que, y esto se enrolla así, miren. Se pone aquí. Aquí. Jala para atrás aquí la mata. Viene usted aquí. Viene usted otra vez aquí. Le aprieta aquí. Miren. Otra vez aquí. Y otra vez aquí. Y ni nadie fuera en la mano. Bueno, ya estamos aquí embolsando el pan. Embolsando lo que es el pan. Pues esta es una bendición que mandó la hermana Dora Romero. Bueno, aquí está todo el placer. Entonces, para 20 hogares, para 20 personas, 20 casitas, ¿cómo le va a alcanzar? ¿Verdad? Así es que, no se pierdan el video, no se lo pierdan, Katy en acción y su futuro esposo trabajando, echándole la mano, Katy en acción. Vean, la abuela lo puede reír. Mira, Katy. Aquí estamos, ve todo un buen salvadoreño, sacando los tamales de El Salvador. Si alguien quiere que los mandeamos para Estados Unidos, dígame. Podemos mandar tamales de elote, tamales de gallina, tamal pique. De todo. No me lo encargo de él, ni los haré carlitos. No, ¿cómo voy a dar? ¿De verdad? Yo, ah, sí, yo me puedo encargar porque lo puedo dar a un coyote para que lo lleve. Bueno, ahí está ya José, sacando los tamalitos de la olla. Ya gracias a Dios hicimos los tamales, ahí tuvo una amiga también ayudándolos, ¿verdad? Pues entre todos los ayudamos, porque dijeron, pues vamos a ayudarle a Katy para que esto salga todo bien. Y pues aquí falta que irlos a repartir. Así que gracias a la hermana Dora que me ha dado esta bendición, ¿verdad? Pues miren a José ahí. Se pone las pilas, dice él. No, hombre, yo... Yo después cinco años fui tamalero. Él cinco años fue tamalero, solo de comer tamales. No, cuando mi abuelita estaba vivo, así aprendí a contar yo, vendiendo tamales. O sea, que hago una esquina comiéndose todos los tamales. Sí, ahí en el Valle de Aguay, en el campo. ¿Cuál es el día que me lo hayan robado a mi abuela? Es que... Era bueno, está bien. Así, por los fijos. Bueno, vamos a cortar porque queremos seguir grabando, ¿verdad? Porque esto va por pausa. No puedo grabar mucho por los minutos. Así que... Aquí estamos. Bueno, mi querida... Bueno, amigos, acá pues, a entregar los tamales, se ha dicho. Es un gran honor, pues, estarle sirviendo a la comunidad, pues, de los regalos, las bendiciones que mandan. De las bendiciones que mandan los suscriptores. Y es un gran honor que la suscriptora... ¿Cómo es? Este... La suscriptora Dora Marina. Dora. Dora. Dora, ahorita, pues, me... Romero. Le dijo a Katy que le ayudara a repartirlo, ¿verdad? Es un gran honor mío y un gran placer. Así que, desde hoy, primeramente, Dios en equipo, vamos a andar aquí, ¿verdad? Hay que ya va a ver. Es un poquito... Le dejé falta un... Para ser completito, pero ahí va. Aquí vamos a repartir. Mira, aquí vamos en el transporte. Cansado. Si cada uno, abuela. Sí. No me queda. No, ahora vengo a regalar todo. Dejen para mí ustedes y verán a mí también. No, ya, ya. Hola. Bueno, aquí andamos ya repartiendo los tamales. Aquí tengo, aquí tengo un poquito de una luchara. Cuando están calentando un aguado, pues. Bueno. Aquí le estamos dando los tamales y el francésito, Sí, estamos recibiendo aquí los tamalitos y el pan. Está calientito. Para disfrutarlos hoy en esta tarde. Se le dan cuatro cada una. Gracias, señora Dora Romero, por recordarse de nosotros. Bueno. ¿Cómo está? Bueno, aquí andamos, verdad, me dijeron también que le diera a la hermana que canta. A la horita le voy a tomar un poquito de agua. Y la hermana que canta es la hermana Dora, allá está. Sí. Ella no quiso que le echéamos una bolsita, sino que un platito. Un platito, yo digo, porque quería que... Aquí no le van a caer, hermano, un platito. Ah, sí, aunque sea amontonadito. Ahí tengo trapos. Ahí tengo un lado. Y lo que hay es. ¿Me entienden? Está fuerte el sol. Primero. Vamos a sacar el francesito. ¿Este, verdad? Hay noches que en la madrugada no duermo. Digo, yo sé, a veces hay hielo que me está haciendo daño. Ocho tamalitos, como ella dijo, dos dólares por cada, mire, dos, cuatro, seis, ocho. Cuentas cabales, amistades largas. Los veras. Aquí le dejamos entrega el pancito a la hermana. También me dijeron que le diera a la hermana que canta. De los francesitos de brancitos y los tamalitos, eh. El señor le bendiga. Bueno, esta bendición la manda la hermana Dora Marina Romero. La Marina. Dios me lo diga, la Dora. Dios bendiga a la hermana Dora y que tenga la verdad. Aleluya. Ay, poderes, Jesús. Y que tenga una buena tarde. Son mis de corazón tan lindos, gracias a Dios. La amo en el amor del Señor porque sí, en verdad, se preocupa por nosotros. Bueno, le vamos a grabar un poquito aquí de las... Aquí vamos, vamos aquí, ¿verdad? Vamos a dar un recorrido también en las calles. Viendo aquí los pasajes, viendo a José cómo va manejando. Dice que él se está esforzando mucho porque quiere salir bien en los videos. Hasta hice los tamales, me quedaron algo flojitos, pero lo hice despacito. Bien rico estamos tamales. Si no se le grabó en todo lo de los tamales fue porque me daba pena, ¿verdad? No, y también porque también hemos descargado el teléfono. No, pero... Bueno, vamos a ver aquí, ¿eh? Ya no había nadie. No. Aquí vamos a dar un recorrido. ¡Vamos a dar un recorrido! Vamos a entregar tamalitos también en esta casita. Vamos a entregar tamalitos al abuelo también. ¿No quiere unos tamalitos? El abuelo quiere tamalitos. Él dice que vive en la otra casa allá. Sí. Pues esto es una bendición que manda la hermana Dora, Marina Romero. Pues a ella se lo agradecemos. Primeramente a Dios, ¿verdad? Y a ella, porque Diosito le ha puesto en el corazón a ella. Así es. Sí. Cuatro. Vamos a echar cuatro en cada bolsa. Qué bueno. Están bien calentitos. Venga, por eso vienen. Bueno, aquí estamos grabando. Ellos son unos suscriptores de aquí, de nosotros. Y dicen, Katy es en acción, dicen, ¿por qué no rota nada? La desfajada los vieron andando canastas y... Y dijeron ellos, ¿por qué no le dábamos? Y ellos son unos... Bueno, abuelito, aquí es una... Se le hace entrega. Se le hace entrega de dos dólares de tamales. Y le estamos regalando unos cervecitos para que fene. Sí, es verdad. Bueno. Ahí va Feliz Mil. Va Feliz. Me hacía falta... Me hacía falta ver esas caras así, felices. Pues aquí andamos. ¿Qué tal le sientes, José? Yo me siento alegre, pues dándole algo a la gente. A mí me hacía falta andar viendo estas caras de estas personas alegres. Es bueno porque... Mire el abuelo, ¿cómo dijo ahí nombre? Déjenme lo dijo. Sí, es bueno porque... Ayúdale a la gente, porque a veces hay gente que necesita... Gracias, es verdad. Necesita comerse un tamalito. Con una tallita de café. Necesita un cafecito. Pero café no le voy a traer, oiga, porque no me dieron que ir a café. Bueno, aquí viene otra muchacha también. Esta para acá. Ah, ella. Con más niña. Está caliente. No, pero ahorita no la gusta. ¿Dónde estas amigas son? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vaya, se le hace la segunda entrega. Cuatro, ocho tamalitos. Y se le está dando un francesito también. ¿Francés no le dé? También no me va a pedir porque no... No, gracias. ¿Francés no le dé? Bueno. Estoy comunicando con las últimas entregas yo porque los tocan diez cada uno. Aquí van. Bueno, aquí andamos entregando estos tamalitos, ¿verdad? Y aquí le damos unos francesitos. ¿Qué? También no me pidan porque no hay café. Que mandó la hermana Dora Marina Romero. Dándole las gracias a Dora Marina... Marina... ¿Cómo? Dora Marina Romero. Dora Marina Romero. No puedo. Bueno, pues muchas gracias por habernos dado. ¿Qué va a armar eso? Ah, joder, anda poniendo la gente. Bueno, pues muchas gracias. Bueno. Dándole las gracias a la hermana Dora Marina Romero. Romero. Ya, ya estos ricos tamalitos de gallina, dicen que están buenos. Y los francesitos que les estamos entregando también. Gracias. ¿Verdad? Ellos lo están... Y ellos lo están pidiendo, dicen que... A ver si les venimos a tomar un videito. Con la lámina. Bueno, mañana pasado les vamos a venir a tomar el videito que necesitan. Y, pues, primero Dios todo se pueda, ¿verdad? Así es. Gracias, bendiciones. Bueno. Bueno, se acaba de venir la lotería. Aquí les traigo unos tamalitos. ¿Sí? ¿Les gustan los tamalitos? Sí. No, nosotros andamos, pues, de parte del canal de nosotros, andamos haciendo entrega, ¿verdad? Una suscriptora mandó para que pudiéramos regalar a la familia, como a 20 de familia, tamalitos y francesitos. Ajá. Ajá. Yo también soy. ¿Qué mal? Ayá, los ayá, los ayá, los mando para acá. Ajá. Pero no es nada grave ni nada, ¿no? No, no. Sí. Solo, pues, agradeciéndole. Pensando, yo andaba bien lejos allá, ¿por qué el cerro andaba? Porque ya hay que estar regalando dólares y como aquí ya me sacan. ¿Ya la van a sacar aquí? ¿Y por qué la van a sacar, madre? Vamos a grabar. ¿No es suyo aquí? Está bien difícil, ¿verdad? ¿Qué tipo? Pues, aquí le está haciendo entrega. Estamos viendo la otra entrega. A una linda madre, celebrándole la linda tarde, regalándole unos tamalitos. Ricos tamalitos, ¿verdad? Gracias. Para que lo pueda comer, ¿verdad? Bueno. Gracias. Bueno, gracias a usted. Bueno. Se le está haciendo la otra entrega a una muchacha aquí. Muchas gracias, Olga. Bueno. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Llega a ella aquí, Pati Rosares de Campo. Arrayale, gracias. Gracias. Pues, miren estas, miren cómo están haciendo esas casitas ya. Aquí le estamos haciendo la otra entrega a Carmen del Freiro. Mentira, Lola. Gracias. Aquí le estamos entregando otra bolsita de otro gente francés y no está malito. Bueno, gracias. Muy amable. Y Dios me la bendiga, niña Dora Romero. A la hermana Dora Marina Romero. A la hermana Dora Marina Romero. Sí, bueno. Muy bueno. Pero han estado bien ustedes. Sí, gracias. Gracias a Dios. A la hermana Flor. De los tamalitos y el francés. Pues aquí, ¿verdad? Dándole las gracias a la hermana Dora Romero. Dora Marina Romero. Pues ella la... Que Dios le ha tocado el corazón para que pueda darles unos ricos tamalitos. Gracias, le agradezco mucho, hermana. Y que el Señor le bendiga. Que linda tarde, tan hermosa que va a comer tamalitos, miren. Gracias. Bueno, cuídese. Feliz tarde. Feliz tarde. Talle de Nia Fidelia. Ahí está grabando. Miren el taller. Ahí está. Pues aquí venimos a la entrega de unos ricos tamalitos. Ya la llevamos comiendo y ya estaba comiendo. Pan. Entonces no le vamos a dar pan, porque como ya estaba comiendo el pan, me lo voy a llevar. ¿Están calientes? Panela. ¿Están calientes? Así que le venimos a la entrega. Solo le diga gracias a Dios. Gracias. Va. La hermana con unos tamalitos. Hermana en Cristo. Y el francés. ¿Va a creer francés? ¿O no? Sí. Pero cabecito no hay café hasta mañana. Bueno. Pues Dios me le bendiga a mi hermana Kathy, ¿verdad? Y a su esposo Josecito. Sí. Y a su esposo Josecito. Su esposo. Su esposo. Y gracias a la hermana Dora Marina Romero. Pues ella es la que está mandando para que ustedes puedan comer los ricos tamales. Pues muchas gracias a mi hermana Kathy en acción. Y a mi hermano Jose, ¿verdad? Que ahí anda. Y adora. Y hermana Dorita que ella pues puso su mano ahí. Y Dios bendiga sus manos, ¿verdad? Y Dios bendiga a todos los que están viendo el canal de mi hermana Kathy. Y muchas gracias por todo. Pues aquí les damos entrega a Yosari Delos. Y vean, de pie a cabeza. ¡Te quiero! Gracias. Mi mamá entrega de... Me dijeron que le viniera a dejar unos tamaritos, ¿verdad? Aquí le mandó la hermana a mi querida suegra. Yo ahí le tengo un gran amor a la suegra. Casi la última entrega a la abuela porque nos han dado ayudando por todo eso. Y han dado con nosotros desde que empezamos a hacer los tamales. Ya quiere, ya quiere. Ya déme, lo dijo usted. Aquí están cuatro dólares, cuatro, dos dólares en cada bota de tamales. Dos dólares en cada bol. Dos dólares en cada bol de la cuota. Cuatro tamalitos hay aquí. Dos dólares de tamales y el francesito para que ella se den bien rico. Ahí la abuela. Gran trabajo que le han dado. Bueno. Pues yo le agradezco, hermana, porque nosotros en el mismo cuerpo de Cristo somos hermanas. Así es. Yo le agradezco, hermana, que los haya dado esta bendición. Bueno. Y que así antes... Sí, bendecirlo más. Bendecirlo más. Bueno. Bueno, ella también era el tamalito, ¿verdad? Yo decía que para qué le iban a dar a Katy, porque Katy... Pues ella estaba haciendo la obra, pero dijo que tenía ganas de comer tamalito. Es que están todos bien calentitos. Pues quiero darle las gracias, ¿verdad? A Dora Marina Romero, que es una hermana, ¿verdad? Así como dice ella, somos hermanos todos en Cristo, ¿verdad? Amén. Este, darle las gracias, ¿verdad? Que Dios la bendiga y le multiplique todas las obras que ella hace. Porque también las entregas de las canastas, si ustedes pudieron ver los videos de los víveres, pues esta misma personita y pues otras personitas también, ¿verdad? Ahí mismo, Dios de ella, que los pudo bendecir con víveres. Pero darle las gracias, ¿verdad? Por estos tamales, que Dios me la bendiga y espero haber hecho bien el video. Así que díganme en comentarios. Ajá. Oiga, dice espero. ¿De cómo quedó la yas dolando? Bueno, ajá. Esperamos hacer un gran video, ¿verdad? Gracias.